Tu ratón, tu ratón está roto de dar clic derecho por querer robarme al YouTube. No, mi ratón va perfectamente. Solo tengo que dejar pulsado al botón. O sea, está roto por querer robarme al YouTube. Te has quedado sin los muñones. Es que no tienen muñones ahora mismo. ¿Cómo se hace un clic? Porque con mi ratón solo con que le des una vez repite acciones. Igual que si lo hicieras con el clic izquierdo. No, no, pues... No, 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 no.